La mejor plataforma de apuestas en toda Latinoamérica Patrocinador oficial del PSG Con las mejores cuotas de apuestas deportivas y los mejores juegos de casino En Cebet te encontrarás a JTX El juego más emocionante que existe en toda la web Solo en Cebet puedes ganar con cuotas de 10.000 Para ganar solo tienes que retirar tu apuesta antes de que el cohete explote Más esperas, más tu cuota crecerá No hay límite de cuota ¡Qué juego fabuloso! Cebet, la única plataforma premium de todo Latinoamérica ¡Ya en vano la hua loco! ¡Dejen pasar los pollos, oye! ¡Cuidado con los pollos, mierda! ¡Cuidado con los pollos! ¡Se lo pide! ¡Oh, ponchito mare! ¡Oh, ponchito mare! ¡Grabes en esta, huevado! ¡Oh, la cabó, ponchito mare! ¡Oh! ¡Cachense, son zapatillas, las mismísimas zapatillas, las Nike Las Nike con taco, huevado Las Nike con taco y en verde ¿Un plato? ¿Ya te comías, di la verdad? A veces me como cuando ando con hambre Me como una olla El bailarín del norte El bailarín del norte ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Se acercó? ¡No! Se quedó encerrado, este sapo culiado, Perky ¡Ya acercé la puerta a ver la alarma! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pam! ¡Sonríen, que se te las miran, la chica! ¡Veníte yo! ¡Oye, estamos en desacabanzo, ríe, Perky! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Veníte yo! 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 ¿Cuál es la razón de hacer una reja de casa así? ¿Si uno salta por al lado y entra? ¡Ahí hay otra! Quizás para darle el toque Pero yo encuentro que la gente debería hacerse cargo de su propia reja por dentro y haber sacado esa puerta y haber dejado el espacio porque encuentro que es completamente innecesario cualquiera pasa por al lado si quisiera robar ¡Veníte yo! ¡Veníte yo! ¡Veníte yo! ¡Veníte yo! Vamos a partir con Patricia Estrella Dale, el caco Le quedó bien Le quedó bien, hijo A la mamá El Patricia Estrella es el papá Vamos con Dory, con el hijo Dory Con el Dory de la mamá Asado de gato Sale de ahí, te va a quemar Sale de ahí, te va a quemar Sale de ahí Se va a quemar No, coche de tu madre Buena, culiao Justo me falta una selga culiada Puta, vamos a ir para la cazuela Y aquí estamos Con la selga en caleta A mi modo de entender De manera deficiente E incompleta Y poco clara La verdadera motivación Que había tenido Anakin Skywalker Que es el nombre verdadero Darth Vader Al minuto de cortar la mano De Luke Porque como dijimos En la audiencia Técnicamente pudiendo haberlo matado Y cortarle la cabeza de una Le cortó solo una de sus manos Para darle una oportunidad Que huyera Y en consecuencia Poder seguir viviendo Y no caer bajo El flujo de pata Pero uno siempre Tiene que estar dispuesto Y aprender Es la carga de la defensa Puta, que lindo El campo en el surf Para ir a este hombre ¡Uy! ¡Sí, también! ¿Eso es un guarenazo? Un guaren Uy, disculpa Unimar de Loncoye Con tremendos ratones No, lo van a sacar así Hoy es tiempo culiado Uf Oye, cabrón ¿Saben si llegó el socio nuevo? Ahí está ¿A dónde, güey? Acá está este culiado Estaba esperando la charla Oye, tenés que esperar tu charla ¿Escuchaste? No, no voy a hacer ni una pega, güey ¿Qué está comiendo? Chusqui ¿Ah? Chusqui Sushi Chusqui 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 Vamos a la máquina Vení, vení No, la bocina está media mala La buena máquina Es el único detalle Que tiene un cambio Un cambio No tiene más velocidad La primera vuelta en la adquisición Ustedes nunca han compartido el baño con Aldo Chapagaz Nunca Esto es algo histórico Aldo Chapagaz aquí en el baño Cuando mi amigo no sabe manejar automáticos Amarrado 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 Adiós Adiós ¿Escucho? ¿Escucho para esto? Nada, mentira Tecitos, café Van con palta ¿Quieres empiezo? ¿Para? ¿Escucho? ¿Escucho? Son las 7 de la tarde Yo quiero cena Acá estamos en Chile Acá tomamos 12 hasta ahora No, ¿Escucho? Yo quiero arroz, carne, pollo Ah, ya andate la chucha entonces Y lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Me empujó el diablo El diablo me empujó Cosas que solo pasan en Puc Y es que mi amigo el caballito Se está rascando el poto con un sube y baja Cosas de Puc ¡A efficiente! ¡A 000! ¡A 000! Acabamos ¡N pretende irnos por acá! ¡Al ardian para Argentina! Cuidado lo que te pierda Cuidado ¡Oo parar que bonito! ¡O da miedo! ¡O a al Miller! ¡Fel介! mira ese, mira ese mira ese mira una combi mira ese oh que lindo hola que bacán mira ese mira ese chiquitito oh que lindo oh cualquiera si mira oh mira ese oh que son bellos mira la burrita oh esto es que esta bueno despego de mi hijo un segundo y tengo fideos azules arroz rojo ketchup negro mostaza verde y esta dijo que me la hizo especial para mi mayo rosa cuando eres guardia en un evento otaku ha quitado muchas armas o no? una pura cuchara una cuchara ar no Lorde end nos venimos inundando miren que la embarramos aquí llegamos hasta las calles turro que pasó weón, ahora si que la mandamos la más o menos cagada la manda es pura cagada conchetumare weón no hay más, se va a inundar más que inundar más weón, que más se va a inundar esta cagada si estamos en el agua weón ¡Gracias por ver el video!